Una chica ayudará a un dios serpiente luego de que le salvara la vida, sin embargo un demonio no se detendrá hasta tener a la chica en sus manos para absorber su alma. Hola soy Silver y ahora te cuento la leyenda de la serpiente. Nuestra protagonista es esta chica llamada Jing quien se ha caído al río desde una gran altura luego de conseguir una planta medicinal. Para su buena suerte un hombre guapo llamado Liu la ha salvado, aunque realmente es una bestia divina en forma de serpiente que obliga a la prota a tener un contrato con él, pues le ha robado una planta de su territorio y no la dejará ir hasta que pague por lo que hizo, aunque luego Jing huye pero es atacada por un misterioso grupo y un amigo de la prota llamado Feng aparece para ayudarla. Sin embargo la chica es capturada pero es salvada nuevamente por Liu. Después vemos que Feng no se encuentra bien, así que Jing le da una medicina que ella preparó y es que a la chica le gusta ayudar a la gente, por eso trabaja en crear medicinas a partir de hierbas medicinales. Pronto es agredida por una de sus compañeras mientras trabajaba, ya que se han enterado que tiene un contrato con un supuesto demonio. Luego la chica que la molestó es atormentada por Liu en su forma de serpiente, quien andaba vigilando a la prota muy pero muy de cerca, aunque eso no le agrada a Jing. Estoy feliz y enojado. Aquí descubrimos que Feng también es una bestia divina, ya que su verdadera forma es la de un fénix y no se siente bien porque ha llegado su momento de renacer y tiene que ir a un lago para poder llevar a cabo ese proceso o si no será convertido en cenizas, aunque no lo hace porque no quiere dejar a Jing sola, ya que es su crush y quiere protegerla. Por eso Liu que ha notado su mal estado, le dice que él se encargará de protegerla y así Feng se va volando, mientras que Liu le da un cascabel a Jing para saber dónde está por si necesita su ayuda. En la noche, Jing es atrapada por una misteriosa mujer llamada Yue, quien tiene como misión llevar a la chica con su maestra Xia para que ésta pueda absorber la energía vital de la prota. Pero Jing es salvada otra vez por Liu, quien va por Yue y ambos pelean, hasta que la mujer usa una de sus habilidades para distraer a la serpiente y logra huir. Al día siguiente, Jing y Liu van a un teatro para que la chica pueda curar a la esposa del dueño, ya que el señor y sus trabajadores fueron con la maestra de Jing a pedir ayuda y la prota se ofreció para el trabajo. Sin embargo, al entrar al teatro, Liu nota que hay algo extraño en el lugar, pues resulta que la gente que hay dentro del teatro no son personas sino demonios. Cuando va a ver a la esposa del dueño, lo hacen a escondidas y la mujer voltea de una forma tétrica al notar su presencia, lo que asusta a Jing, quien al voltear a otro lado termina besando a Liu en los labios. Mientras que la mujer se prepara para atacar, pero Liu la exorciza, ya que estaba siendo poseída por un demonio en forma de instrumento musical y ya liberado este escapa. Así que para capturar al demonio usan a Jing de carnada, vistiéndola como una bailarina de teatro. Y si funciona, pero aparece Yue, quien tiene el instrumento en sus manos. Allí descubrimos que todo fue un plan para capturar a la prota y la mujer los ataca, tocándose una buena rola. Hasta que la mujer logra capturar a la chica, pero son alcanzadas por Liu, quien escuchó el cascabel que le dio a la prota y vuelve a salvar a Jing. Sin embargo, Yue usa uno de sus poderes para que ni la serpiente ni la chica puedan estar conscientes y tampoco se puedan defender. Así que la mujer aprovecha la oportunidad e hipnotiza a Jing para que acabe con la vida de Liu. Sin embargo, no funciona, pues la chica regresa a la normalidad, por lo que Yue escapa de nuevo. En otra ocasión, vemos que Jing y Liu viajan a una aldea acompañados de Feng, quien regresó al sentir que su amiga estaba en peligro. Ellos se van a ese lugar porque la prota tuvo sueños donde la gente de la aldea le pedía ayuda. Lo que pasa es que las personas de ese lugar le tienen miedo a Yue, quien es una bestia divina como Liu y Feng, y su verdadera forma es un tigre quien se encarga de cuidar ese territorio. Sin embargo, el tipo, en vez de hacer su trabajo, busca cada tres años a una hermosa mujer de la aldea para hacerla su esposa, ya que se siente solo solín solito y descarga su ira con las personas si no cumplen con lo que les ordena. Así que la gente le pide a Jing que sea la novia y la prota acepta, por lo que es preparada para ser enviada con Yu. Y Liu le da una medicina para calmar al tipo, pues el tigre es más fuerte que Liu y Feng. Aún así, ellos dos deciden pelear juntos, y es que la serpiente planea atacarlo cuando se encuentre vulnerable. Vemos que Jing espera a Yu dentro de su palacio, quien al llegar se encuentra bastante contento por ver a su nueva esposa, hasta trata de besarla. Pero la chica le propone un brindis y aprovecha para poner la sustancia que le dio Liu, aunque él no cayó en la trampa y es ella quien termina tomándose la medicina. Creo que el estafador resultó estafador. Pronto aparece Liu en su forma de serpiente, pero Yu lo ataca y lo deja bastante herido. En ese momento, un poder divino surge de Jing por causa de la medicina y le da un estate quieto a Yu, pero su transformación solo dura unos cuantos segundos. Luego, Jing le reclama a Yu por no cuidar a su gente, pues los aldeanos viven en pésimas condiciones. Y es tanto el miedo hacia él, que las chicas hermosas prefieren arruinarse el rostro, en lugar de casarse con el tigre. Pero el bro le dice, yo solo necesito amor, comprensión y ternura, aunque Liu lo ataca mientras le dice, bro consiguete la tuya. Y Yu queda tieso, pero vemos que un humo sale de su nariz. De repente, el palacio del tigre es atacado por Yue y su grupo, por lo que Jing y Liu huyen. En el escape, se encuentran con Feng, quien les dice que se encargará de sus perseguidores, pero es capturado, ya que su cuerpo está debilitado porque no completó el proceso de renacimiento como ave fénix. Por otro lado, Jing llega a su lugar de trabajo y se da cuenta que todas sus compañeras ya no respiran. Pero por fortuna, su mentora es salvada por Liu, quien le da parte de su energía vital. A la doña no le queda mucho tiempo de vida, así que la mujer le cuenta que ella encontró abandonada a Jing cuando era solo una bebé y que la cuidó como su propia hija. Por eso también le confiesa que Liu hizo un contrato con la chica, solo porque sabía que era una humana muy especial. Jing le pregunta a Liu si es verdad y él lo admite, aunque también le quiere confesar que está enamorado de ella. La prota se niega a escuchar algo más, así que él rompe el contrato para que Jing sea libre de ir a donde quiera. Pronto, la chica es atrapada enfrente de la serpiente, quien en esta ocasión no interfiere. Luego él se arrepiente y va por ella, para después ir por Feng. De esa manera los tres escapan juntos. Sin embargo, al salir son atacados de sorpresa por Yue y su gente, pero son derrotados con facilidad, pues hasta Jing sacó un poder que desconocía. Entonces la mujer vuelve a escapar, aunque en esta ocasión es perseguida por Liu. Vemos que Yue va con su maestra, pero es absorbida por Xia. Después llega Liu, y aquí nos enteramos que él y Xia eran pareja. Resulta que en el pasado fueron atacados y el espíritu de Xia casi fue destruido, pero pudo sobrevivir, aunque su alma está incompleta. Por eso quiere a Jing, ya que es la única que podría hacer que Xia esté de vuelta en el mundo para estar nuevamente con su amado Liu, pues la prota es la reencarnación de una deidad que fue exiliada del mundo divino y tuvo una vida condenada tras llegar al mundo humano. Además tiene la habilidad de dominar a los demonios. Feng escuchó todo, así que pelea contra Liu. Pronto el fénix es engañado por Xia, quien se hizo pasar por Jing, para así poder apuñalarlo y luego aventar el cuerpo de Feng a un lago que estaba cerca. Después Liu se ofrece para ir por el alma de la chica. En la última escena vemos que la serpiente se encuentra con Jing y la chica lo abraza, sin darse cuenta que una daga está a punto de atravesarla. Y así termina la historia, dejándola inconclusa para hacer una segunda parte. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.